Música Hola, bienvenidos a Cocinando con Marietta. El día de hoy voy a preparar unosiciosos tacos al pastor. Es la carnita lo que primero voy a preparar, ya después haremos todo y van a quedar deliciosos. Vamos a ver cuáles son los ingredientes. Para esta receta hay varias, pero esta va a ser una de las tantas y se las voy a compartir. Tengo aquí la carne de puerco, esta la corté en pequeños trozos, así prefiero tenerla ya lista en lugar de que sea bistec, también lo pueden hacer así. Aquí tengo lomo y tengo costilla sin hueso. Toda la piqué finamente, ya que las dos carnes juntas dan un sabor muy sabroso, muy rico, ya que la costilla suelta jugo y el lomo es un poco seco. Muy bien, aquí tengo una barrita de achiote. Esto es comino, pimienta, ajo molido, sal, cebolla, orégano y esto es chile guajillo molido o en polvo o puede ser chile cascabel, cualquiera de los dos. Aquí tengo jugo de piña y esto es vinagre blanco. Muy bien, pues vamos a empezar a elaborar esta deliciosa receta. En el vaso de la licuadora vamos a agregar todos los ingredientes. Vamos a licuar todo perfectamente hasta que consigamos una pasta o salsa homogénea. Todo, todo, todo lo vamos a agregar y vamos a licuar muy bien. Las cantidades quedan riquísimas este tipo de alpastor, les recomiendo mucho que lo preparen. Muy bien, pues ahora voy a licuar. Teniendo ya la salsa perfectamente licuada, la voy a agregar a la carne. Voy a dejar que todo se integre perfectamente. Lo voy a revolver con la cuchara y lo voy a refrigerar aproximadamente por dos a tres horas. Ya depende el tiempo que ustedes, lo más que lo puedan dejar. Lo mínimo son dos horas. De esta forma vamos a integrarlo, vamos a dejar que todo se impregne muy bien. Muy bien, pues aquí ya pasó más de dos horas. Ahora voy a empezar a cocinar mi carne. Voy a agregar un poco de aceite. Lo tengo a fuego alto, muy caliente. Y voy a agregar un poco de la carne. Lo tengo a fuego alto porque quiero que se selle y no suelte mucho jugo. Ya después lo voy a bajar para que se cocine muy bien. Muy bien, aquí ya pasaron alrededor de cinco minutos y como pueden ver soltó también bastante jugo a un caldo. Normalmente suelta más si lo hubiera puesto a fuego lento. Ahorita voy a taparlo y lo voy a poner a fuego lento, medio alto, perdón. Y vamos a dejar que se cueste muy bien. Después lo vamos a volver a destapar. Aquí ya pasaron alrededor de diez minutos. Voy a destaparlo y voy a dejar que el caldo se siga consumiendo hasta que quede literalmente seco. Aún cuando tiene un poquito de caldo, como pueden ver aquí, es cuando rectificamos la sazón. Vamos a probar si le hace falta un poco de sal. Se la agregamos ya de acuerdo a su gusto. Muy bien, pues aquí ya está lista. Como pueden ver, ya está lo doradito que a mí le gusta. Si ustedes gustan, pueden dejarlo un poquito más. Es de acuerdo a su gusto también. Pueden agregarle aquí piña en pequeños trozos, cebolla. Pueden sofreírla. También queda delicioso. Yo ahorita no lo voy a hacer. Muy bien, pues listo para degustar unos deliciosos saquitos al pastor. Muy bien, pues quedó listo esta deliciosa carne al pastor. Como pueden ver aquí, va a rendir bastante. La carne de puerco es muy rendidora. Como pueden ver, ya tengo aquí listos mis taquitos. Deliciosos. Y además le voy a agregar un poquito de limón. Le agregué ya cebolla, cilantro y un poco de salsa. También pueden agregarle un poco de piña si es de su agrado. Yo ahorita no lo estoy utilizando, pero queda delicioso. Les recomiendo ampliamente que lo preparen. Muchísimas gracias por verme. Los espero en la próxima. Por favor, no olviden compartir el video si les gustó. Darle me gusta en Facebook y suscribirse a mi canal en YouTube Cocinando con Marieta. Hasta la próxima.